Vamos a empezar En este momento deberían estar viendo mi pantalla, espero que así sea y como dice acá en la pantalla mi nombre es Leonardo Micheloni esta es mi dirección de Twitter hoy en particular les quiero contar sobre lo que hacemos en donde yo trabajo en Kinetic Solutions en Argentina y como estamos implementando un sistema de coaching para los nuevos talentos que estamos reclutando va a ser una presentación un poco diferente tal vez no voy a presentar diapositivas es todo bastante conceptual y hay muchas ideas relacionadas y me pareció que era tal vez un poco limitante utilizar powerpoints y demás así que lo que voy a tratar de hacer es tratar de ir dibujando los conceptos y las ideas para que se pueda seguir una línea una línea mientras yo les cuento todo lo que fuimos haciendo bien voy a cambiar de programa ok entonces primero que nada les voy a contar un poco como surge toda esta idea de la agilidad desde la cuna vamos a hablar un poco en primer en primer como primer cosa del contexto que nos lleva a desarrollar esta metodología en principio como les dije antes yo trabajo en Kinetic Solutions Kinetic Solutions es una empresa que se dedica a hacer software y tiene algunas características bastante diferentes a muchas empresas que son más tradicionales en primer lugar nosotros nos dedicamos a hacer 100% a hacer software esto tal vez no sea tan novedoso lo que si ocurre en la empresa es que es una empresa muy horizontal de hecho de las personas que trabajan en la empresa solamente dos no son programadores no son asistentes y demás incluso los dueños y los fundadores de la empresa son programadores y ¿Puedes escucharme? ¿Puedes escucharme? ¿Estamos teniendo tu audio cortado? ¿Revisar tu conexión a internet? No lo creo, está recién funcionada bien Ok, ahí ya te podemos escuchar Adelante Bien, no hice nada pero bueno Ok Entonces como les decía apuntamos a la calidad dentro de las cosas que nos diferencian es que todo este tipo de cosas las hacemos siempre y confiamos 100% en la agilidad Es decir aceptar los cambios y en ser una empresa en que se acostumbra mucho a que las cosas cambien Entonces nosotros podemos trabajar en diferentes tipos de proyectos de hecho lo hacemos trabajamos en proyectos en los que nosotros proveemos el 100% de la gente es decir que un cliente tiene una necesidad le hacemos el software a medida y probemos el 100% de la gente nos podemos encargar de todo el proceso en otras ocasiones un equipo más grande o de una de un equipo formado por pequeños equipos esto nos lleva a que tenemos muchas formas diferentes de trabajo ¿Por qué? porque si bien nosotros nos basamos siempre en la agilidad y confiamos en las metodologías ágiles muchas veces las empresas tienen diferentes formas de trabajar si bien siempre estamos del lado de la agilidad y tratando de que los procesos sean ágiles entonces muchas veces cada equipo tiene diferentes prácticas y usa diferentes herramientas pero siempre tratando de mantener la calidad lo más sensible y basándonos en los principios de la agilidad bien entonces ¿cómo es el contexto? este sería el contexto nosotros lo que hacemos obviamente es utilizar metodologías como ustedes saben las metodologías ágiles por ejemplo Scrum funcionan más o menos todos hay un backlog donde están los requerimientos a menor nivel luego del backlog se hace algún tipo de reunión de planificación la planning meeting y se toman algunos de esos requerimientos para poder desarrollarlos durante un periodo de tiempo fijo esto todos lo conocemos este periodo de tiempo fijo generalmente digamos que le llamamos sprint durante este periodo no hay cambios tratamos de desarrollar todos estos elementos todos estos requerimientos durante este periodo y este periodo si leemos los libros de Scrum si leemos los libros de Scrum nos dicen que este periodo es de un mes nuestra experiencia a través de los años nos terminó llevando a que mayormente los proyectos los sprint sean de dos semanas ¿por qué? porque en general lo que pasa es que cuanto más cambiante es el proyecto y menos definidos están los backlogs o no hay tanta claridad se entiende a ser más corto este periodo lo cual no es malo simplemente que hay un periodo más corto durante el cual no aceptamos cambios este backlog por supuesto el product owner lo mantiene ordenado por prioridad a medida que pero es los sprints estas prioridades pueden ir cambiando nosotros en general en la agilidad después de este periodo de tiempo lo que tenemos al final es un producto si bien incompleto pero si este producto es potencialmente entregable ¿qué quiero decir con eso? que si bien desde el backlog tomamos algunos requerimientos que tal vez refinamos durante la planning meeting luego los desarrollamos durante este periodo de un mes o dos semanas o una semana en definitiva terminamos teniendo un producto utilizable al final del sprint potencialmente entregable ese es uno de los secretos de de la agilidad que muy rápido yo puedo tener un producto entregable ¿qué me va a permitir eso? tener este producto entregable me va a permitir poder tener rápidamente feedback este feedback me va a permitir revisar esto aprender de lo que estuvo pasando y volver a repetir el ciclo al final de estas iteraciones voy a presentar una demo es decir voy a mostrar lo que se hizo durante el sprint voy a hacer una demo y con eso el product owner y los que estén interesados en el proyecto me van a dar feedback de lo que quieren para el próximo y con más conocimiento del proyecto podemos ir avanzando de esta manera nosotros afrontamos los ambientes tan cambiantes otra cosa que es muy valiosa hacer acá en este punto es la retrospectiva la retrospectiva nos va a permitir aprender de cómo estuvimos haciendo este proceso disculpenme si hablo medio cortado porque mientras tanto estoy leyendo algunos comentarios por si tenemos problemas entonces este proceso ya lo conocemos es el proceso de Scrum más o menos ayornado o con alguna o una cosa más o menos esto lo conocemos bien ok esto sería lo que es más o menos el contexto en el que nos vemos tenemos una empresa en que somos muchos desarrolladores es muy horizontal no existe la jerarquía de de jefes o managers de productos ni nada por el estilo sino que casi todos los desarrolladores están al mismo nivel todos tienen mucha autonomía y no vemos utilizando metodologías de este tipo por más que los clientes puedan diferir ligeramente su forma de trabajo nosotros tratamos de mantener esto todo el tiempo porque creemos fuertemente que es la forma de trabajar bien ahora al final del sprint lo que se tiene es una funcionalidad terminada y se hace una demo de esa funcionalidad idealmente este producto es potencialmente entregable si bien no siempre se termina entregando lo ideal sería que este producto uy perdí todo que bacana que hice uy donde fui bueno ok bueno no sé que que apreté pero perdí lo que había dibujado ok tengo donde quedó layer prop duma vamos a probar lo que hice no no tengo esa funcionalidad la vamos a ver si abajo no no tengo layer to cap the image no no tengo layer to cap the image ahí está, bien, perfecto ok, lo que decía es que este producto es potencialmente entregable este producto es potencialmente entregable lo ideal sería que siempre terminemos agregándolo a la aplicación final ok si bien al final del sprint el producto es potencialmente entregable no siempre se termina entregando pero la idea es que el cliente de alguna manera pueda tocarlo y darnos feedback ok ahora, esto está muy bien el tema es que a medida que este proceso se empieza a hacer más ágil empieza a avanzar el proyecto rápidamente hacen falta ciertas cosas, ciertas herramientas o ciertas prácticas para poder soportar este proceso ¿qué quiero decir? por ejemplo imagínense que yo formo parte de un equipo que es más grande si queremos todos hablar el mismo idioma y hacer las cosas de la misma manera deberíamos tener como mínimo ciertas prácticas similares ¿qué quiero decir con esto? por ejemplo, políticas de escribir el código de cierta manera otra cosa que es muy útil en este tipo de escenarios es tener un muy buen manejo del control de versiones ¿qué quiero decir con esto? idealmente tal vez haya equipos trabajando en paralelo sobre el mismo producto y tal vez este paso que está aquí termine siendo un producto en el cual se suman varios subproductos entonces es muy bueno tener una buena política de control de versiones es decir manejar bien cosas como git y demás es muy importante no tener miedo al control de versiones y saber usarlo bien para poder soportar este tipo de escenarios otra cosa que es muy importante es por ejemplo si queremos que cada vez que terminamos algo durante dos semanas el cliente lo pueda aprobar idealmente que tal vez esté disponible para que cualquiera lo pueda usar sería muy bueno tener cosas como integración continua es decir integración continua sería tener algún mecanismo automático es un mecanismo automático que permite que por ejemplo cada vez que alguien sube código al control de versiones ese código se publique en un lugar para que esté disponible para que las personas lo utilicen asociado a esto podemos decir que también está el delivery continuo que sería que además de que el código se vaya integrando y se ejecuten las pruebas que el código se publique en el ambiente productivo o en el ambiente de QA estas prácticas obviamente llevan mucho tiempo de hacerlas cuando nosotros trabajamos en un proceso tan rápido tan automatizado y que tiene que moverse tan bien todas estas cosas nos empiezan a quitar tiempo las automatizaciones con lo cual es muy importante tener este tipo de cosas bien automatizadas y comprenderlas bien otra cosa que ayuda mucho en este tipo de ambientes es lo que se conoce como TED que es el desarrollo orientado por pruebas es decir eso me permite saber que cada vez que yo integro un nuevo código tengo un conjunto de test al cual puedo hacer referencia para saber que todo sigue funcionando ya que la aplicación va creciendo muy rápido y se van agregando funcionalidades a un ritmo muy alto otra herramienta importante que usamos es el pre-programming el pre-programming que no es más que que dos personas trabajen juntas en la misma máquina programando nos permite varias cosas una es nivelar los conocimientos más allá de conocimientos técnicos conocimientos del proyecto o de una funcionalidad en particular y aparte aumentar la calidad y la comunicación entre el equipo no tiene por qué ser presencial puede ser remoto el pre-programming nosotros hacemos mucho pre-programming porque es muy valioso para nosotros lo que empieza a ocurrir con este tipo de aplicaciones que van creciendo de esta manera imagínense que este proceso va girando cada dos semanas durante algunos meses y todo el tiempo tenemos un producto que se va incrementando en funcionalidades hacemos una demostración el cliente nos da feedback ese feedback y esa demo puede hacer que las prioridades de este backlog cambien o no pero tal vez haga que ciertas necesidades cambien de prioridad o que se vayan refinando cosas un poco más detalladas y lo vamos descubriendo durante las plannings y demás entonces decimos que en general en este tipo de ambientes lo que pasa es que la arquitectura emerge es una arquitectura emergente ¿por qué? porque yo voy escribiendo código escribiendo cosas y se van apilando una sobre otra en general si bien al principio tomamos algunas decisiones de diseño de arquitectura se van retrasando lo más posible algunas decisiones porque la arquitectura va emergiendo en función de las necesidades para este tipo de cosas que este tipo de cosas funcione es necesario aplicar ciertos principios diseño como por ejemplo solid solid son prácticas que me permiten si yo las sigo que mi aplicación sea escalable reutilizable y más fácil de mantener entonces si yo sigo estas prácticas puedo asegurarme que este tipo de procesos me va a permitir terminar construyendo aplicaciones sólidas y que voy a poder cada vez que vuelva a tocar el código entender lo que hice y extenderlo otras cosas similares que es bueno seguir es no repetir código don't repeat yourself y todo ese tipo de prácticas por el estilo más allá de este tipo de cosas que son muy buenas y me permiten soportar este proceso hay otras habilidades que tienen que tener que podemos llamarle blandas que también permiten soportar este proceso si miramos un poco por ejemplo la planning meeting es un momento en el que hablamos entre todos sobre lo que tenemos que hacer cada día que pasa en el proceso ágil hacemos la reunión diaria la daily meeting también hablamos de lo que hicimos de lo que vamos a hacer y si tenemos algún problema al final cuando hacemos la demo estamos comunicando también durante la retrospectiva en la cual hablamos de cómo nos fue también es una descomunicación entonces de todo esto podemos resolver que la comunicación es otra de las habilidades o de las características que son muy importantes saber o tener o manejar para que este tipo de procesos sea exitoso también es muy importante la actitud la actitud positiva ante los cambios ante las cosas que que van cambiando muchas veces a los desarrolladores no nos gusta que nos cambien las cosas pero la realidad es que los procesos de este tipo todo el tiempo hay cambios sobre todo de prioridades otra muy importante es la visibilidad fíjense que que todos estos estos momentos en los que hablamos y mostramos cosas estamos visibilizando lo que hacemos y por supuesto que es muy importante querer aprender las ganas de aprender son extremadamente importantes porque acá en este proceso vamos aprendiendo todo el tiempo de hecho en general uno sabe muy poco al principio del negocio y a medida que transcurren los sprints se empieza a aprender cada vez más del negocio entonces hay que estar dispuesto a aprender hay que tener una actitud positiva ante los cambios hay que dar visibilidad de lo que está pasando y hay que ser muy bueno con respecto a la comunicación bien además de tener todas además de que seguir todas estas prácticas que podemos llamarle más duras nos va a permitir que este proceso fluya muy bien hasta acá les conté un poco como es el escenario ahora vamos a la parte de lo que estamos haciendo nosotros y lo que nos impulsa a hacer todo esto este sería el contexto y el escenario actual obviamente que conseguir gente con todos estos skills o con este perfil no es tan sencillo de hecho es bastante difícil sobre todo porque en Kinética queremos mucho en la autonomía de la gente de las personas y que cada uno se organice como mejor le parezca sus tiempos y demás en la medida que cumpla con lo que hay que hacer y uno dé visibilidad de lo que está haciendo entonces se hace muy difícil encontrar perfiles de gente con todas estas habilidades blandas y que sepa al menos o conozca estas habilidades duras todo se puede aprender por supuesto pero pasa que existen en el mercado mucha gente que viene de otras culturas culturas anteriores las cuales por ejemplo un desarrollador no decía lo que estaba haciendo o estaba encerrado en un cubículo escribiendo y él solo sabía lo que hacía ese tipo de cosas si bien se puede cambiar siempre van un poco en contra de lo que es este proceso de agilidad entonces se nos ocurrió en un momento que sería muy interesante empezar a entrenar nuestras propias personas le vamos a llamar tenis el tema es que nos pareció una genial idea decir bueno contratamos gente que no tenga experiencia e invertimos esto es una inversión tiempo y por supuesto dinero en entrenarlos en entrenarlos y que para ellos todo este tipo de cosas sea lo normal es decir que no sea lo normal yendo al extremo utilizar cascada como método de trabajo y usar no sé visual sursafe o estar programando solo sino que para ellos lo normal sea que se trabaja así por supuesto como dije antes esto para Kinética representa una inversión ¿por qué? porque nuestra idea es que nuestra idea fue que durante el periodo de entrenamiento la gente estos trainees estén necesarias que no sean necesariamente que no generen necesariamente ganancias para la empresa directas al menos entonces ¿cómo encaramos esto? de la siguiente manera dijimos ok nosotros usamos la agilidad como herramienta todos los días para trabajar creemos fuertemente de que es el camino ahora tenemos un montón de herramientas un montón de cosas para aprender como las que dijimos acá y acá que esta gente si bien consideramos que tiene talento y la capacidad de poder aprenderlo no la sabe y le voy a decir que las vaya aprendiendo durante un periodo de tiempo entonces ¿qué fue lo que hicimos? se nos ocurrió hacer lo siguiente armar un backlog de cosas que queríamos que aprendan digamos por ejemplo queremos que aprendan git td integración continua y demás entonces lo que hacemos es juntarnos en un momento y agarrar por ejemplo la tarea de git y separarla en pequeñas tareas por ejemplo un primer approach y acá viene otro concepto más que es el MVP en viable product que sería vamos a hacer vamos a empezar haciendo las primeras cosas que nos den un resultado que nos permitan probar el concepto pero que sean el menor esfuerzo posible tomando el caso de git bueno no sabemos usar git los chicos cuando empezaron no sabían usar git no tenían ni idea de lo que era un control de versiones no habían usado nunca un control de versiones ni git ni ningún otro pero les enseñamos como primer por ejemplo imagínense que tuviésemos un ciclo así le decimos bueno durante el primer sprint durante sus primeras dos semanas que trabajan en Kinetic como trainees no van a usar control de versiones pero la segunda semana van a hacer algo de control de versiones por ejemplo si dividimos la tarea de git en varias subtareas y las ponemos en un backlog de sprint decimos que la primera sería utilizar clonar un repo que sería lo más básico en git en la siguiente pondríamos como por ejemplo crear un branch coach lo que vamos haciendo con este tipo de tareas es formar un equipo de trabajo y de mayor experiencia al que le llamamos coach al que llamamos coach esta persona trabaja como si fuese el mismo equipo con los trainees y durante diferentes ciclos vamos incorporando prácticas pero el truco está en que empezamos con un backlog de cosas que queremos aprender y hacemos ejemplo una práctica este primer dos semanas vamos a hacer una primera aplicación que diga hola mundo sencilla y vamos a agregarle por ejemplo un repo de git todos los días vamos a usar también daily meetings y nos vamos a vamos a hablar de lo que estuvimos haciendo ayer y lo que vamos a hacer hoy la idea nuestra de fondo sería es mediante ciclos ciclos iterativos como el de Scrum ir agregando nuevas características de este tipo nuevas tareas que en realidad son habilidades que necesitamos para poder utilizarlas en un proyecto real y las vamos haciendo día a día cada uno de estos sprints tiene un objetivo en otro podemos aprender solid por ejemplo e ir incorporando uno a uno los conceptos de solid por ejemplo en el primer sprint podemos agregar hacer una aplicación que haga hola mundo y tratar de que de aplicar el concepto perfecto un par de minutos este no te logramos escuchar crees que puedas acomodar bien tu micrófono si ahí los tengo un poco más cerca ok adelante si te puedes regresar un par de minutos bueno ok para los que no veo que hay gente que escuche y gente que no escucha voy a repetir un poco la última parte la idea fue nuestra como les conté según el escenario que teníamos antes para soportar el ciclo de trabajo que nosotros hacen falta muchas herramientas y prácticas que podemos llamar duras y otras que son blandas después nos pareció nos parece que o nos resultó complicado o no es tan fácil incorporar gente con todas estas skills o por ahí si bien no tienen todos pueden tener muchos y estar dispuestos a aprender pero en un momento nos pareció que era una buena idea como empresa empezar a incorporar gente que no tenga experiencia a los cuales llamamos trainees estos trainees los vamos a tomar como una inversión porque durante un periodo de tiempo por poner tres meses no van a generar valor monetario para la empresa y como vamos a trabajar la idea es utilizar el mismo proceso que utilizamos para las aplicaciones pero utilizarlo para aprender el proceso para aprender las herramientas entonces armamos un backlog las veces de Product Owner lo hace el coach o alguien de Kinética en general el equipo de Kinética es muy muy parejo en cuanto a conocimientos así que no es demasiado trascendente ese detalle y acá ponemos todas las las grandes historias como si fuesen historias de usuario que queremos ir resolviendo por ejemplo como dije antes durante la primera sprint que en general terminamos haciéndolo de una semana vamos a desarrollar una aplicación que diga hola mundo muy sencilla pero también vamos a poner en el backlog utilizar hacer un repo de Git simplemente clonarlo y tratar de aplicar por ejemplo como estaba diciendo el principio de responsabilidad única de Solid en la aplicación durante este tiempo si bien durante todo este periodo lo que estamos haciendo es aprender y trabajar sobre aplicaciones de prueba o aplicaciones conceptuales lo que podemos llamar pruebas de concepto tal vez en definitiva lo que vamos haciendo es trabajar y utilizando el proceso de Scrum es decir respetar un sprint de paso aprendemos como es un sprint usamos un taskboard con las tareas si necesario y todos los días hacemos la daily meeting y contamos que hicimos ayer y que vamos a hacer mañana que vamos a hacer hoy y que problemas tuvimos al final de esto lo que vamos a hacer es un producto potencialmente entregable que en este caso puede ser código o puede ser algo que cumpla con la prueba de concepto o en este caso tenemos un repositorio de Git que funciona y el código que hicimos respeta el principio de responsabilidad única de Solid este producto lo revisa el Product Owner como pasaría en cualquier proceso de Scrum normal durante una demo la demo es revisar ¿por qué hacemos todo esto? para que para que además de aprender las herramientas y las prácticas también vayamos aprendiendo algo que es muy importante que es el proceso mismo de la agilidad es decir desde nuestras primeras prácticas de aprendizaje estamos usando Scrum después de esto hacemos por supuesto una retro en la cual hablamos de cómo nos fue en el proyecto qué aprendí y qué no aprendí qué tengo que hacer y qué tengo que dejar de hacer entonces el feedback este puede 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 venir de proceder de cómo quedó la aplicación en sí de un code review de revisar cómo se construyó un repositorio lo que sea y después vamos priorizando esto en esta priorización de los de los ítems va a pasar exactamente vamos a elegir entre todos obviamente basado en la prioridad que pone el Product Owner qué se va a hacer durante este periodo de tiempo además de esta manera vamos aprendiendo a estimar tiempos nuestra idea final de máxima cuál es los trainees aprendan todo el proceso aprendan a comunicarse día a día aprendan a decir lo que están haciendo a dar visión y de paso aprendan a usar las herramientas y prácticas que nos van a permitir en el futuro desarrollar software usando esta misma metodología otra cosa que se hace que hacemos para esto además de pros de concepto es como prácticas los trainees participen en proyectos reales o que sean parte de reuniones o de retrospectivas de proyectos reales que están sucediendo en Kinética al mismo tiempo que sucede esto de esta manera también van viendo cómo se desarrolla una Daily Real además de la suya cómo es un proyecto real cómo es un backlog real y cómo es una dinámica más real si bien este proceso trata de emular lo que pasaría en la vida real del desarrollador de Kinética que sería lo de acá arriba también de a poco la idea es ir intercalando los días de trabajo de trabajo sobre aprender a usar estas cosas con poder tener una idea de lo que es un proyecto real participando de ciertas reuniones o hasta incluso haciendo TDD participando de una sesión de TDD con alguien de un proyecto real como les dije en algún momento esto es para nosotros una inversión nuestra idea es que por supuesto que a largo plazo esto tiene que dar algún tipo de retorno de inversión hasta ahora este proceso que estamos implementando ahora ha dado muy buenos resultados esto empezó hace 7 meses y los chicos hoy están trabajando en procesos reales en proyectos reales el 100% del tiempo y como dije antes no conocen otra cosa que no sea esto pero como toda cosa que como todo proyecto o toda idea que nace de de la buena voluntad y de las ganas de mejorar como empresa no todo nos funcionó tan bien como habíamos pensado en el papel cuando pensamos esto pensamos que era una idea genial y que iba a salir muy bien pero como siempre las cosas en la red terminan no siendo tan buenas descubrimos por ejemplo que no siempre pasa que el proceso en sí de de Scrum voy un paso para atrás hoy por hoy los chicos los trainees están trabajando en realidad con esto trabajando en proyectos reales haciendo siguiendo el ciclo de desarrollo que tenemos más arriba pero después de esta de este proceso de aprendizaje nos dimos cuenta que hay algunas cosas que no funcionan del todo como nosotros esperábamos por ejemplo no todas las prácticas de Scrum quedaron tan grabadas por el simple hecho de usarlas nuestra nuestra expectativa es que para las siguientes experiencias agregar a este backlog más cosas blandas es decir nosotros siempre apuntamos a que este backlog sea de cosas duras es decir todas estas prácticas y demás permiten soportar el proceso y pensamos que todas estas cosas blandas iban a suceder por el simple hecho de usarlas si bien los trainees los chicos tienen excelente actitud hay algunas cosas que no quedaron tan grabadas por ejemplo nos costó mucho que queden incorporadas las retrospectivas que para nosotros es un punto muy valioso ya que es un momento donde uno mira lo que hizo y trata de mejorar con lo cual para la próxima experiencia una de las cosas que tenemos planeadas hacer es poner en este backlog algunas cosas de las que serían prácticas blandas lo que todavía tampoco logramos hacer es medir cuánto nos retornó la inversión de este de este proceso todavía no tenemos claro cuánto nos retornó la inversión imaginamos que que mucho porque en definitiva hace seis meses los chicos venían de la de la tecnicatura y su primera experiencia laboral de programación fue esta y hoy por hoy están trabajando si bien no están trabajando solos porque no tienen ni la experiencia de los demás trabajan prácticamente de modo autónomo en proyectos reales y no tienen problemas en general por supuesto que otra cosa que descubrimos es que el coach tiene que hacer un trabajo de seguimiento mucho más fino sobre todo para detectar cosas en retrospectiva y en el día a día el coach tiene que estar muy atento para detectar desviaciones o cosas que no se incorporaron del todo bien entonces nosotros para el futuro lo que estamos pensando es que este obseso continúe con los con los treniques que hemos pensado incorporar mejorar un poco más el seguimiento que hace el coach la participación del coach que sea un poco más comprometida sobre todo en las retrospectivas agregar a esta a este backlog de tareas tareas capacidades de estilo blandas por ejemplo más dinámicas de grupo dinámicas de comunicación y demás y también hacer participar a los trenes actuales de procesos como este para que ellos aporten su visión y su experiencia desde el otro lado en definitiva nosotros creemos firmemente que la forma de trabajar es esta que la forma de desarrollar softwares es mediante la agilidad con un fuerte hincapié en la autonomía y en la horizontalidad de la empresa y que el tipo de los procesos cortos de ciclos iterativos en donde el producto va emergiendo son la forma de trabajar en resumen nosotros vamos a seguir haciendo esto en el futuro con los ajustes que les comenté antes la experiencia fue para mí fue muy buena yo fui uno de los coaches fue una gran experiencia creo que los chicos también lo lo disfrutaron y aprendieron mucho es decir hace seis meses ellos salían de la secundaria y hoy están están trabajando prácticamente de manera autónoma y lo mejor que creo que es lo que comenté en algún momento es que para ellos trabajar de esta manera es la forma no es una nueva forma entonces esto nos evita ciertos ciertos problemas que trae haber visto otros paradigmas como cuando uno le enseñan programación de todos objetos y viene de estructurada que le cuesta mucho entenderlo para ellos esto es lo real ok aquí terminaría mi presentación no sé si alguien tiene preguntas que les pareció leí muchos que tenían problemas de audio pero tal vez hayan sido diez entre los 130 que están conectados así que imagino que se escuchó mayormente bien Jorge te leo la siguiente pregunta Francisco Javier ¿tienes publicación de todo esto o piensas en documentarlo? si de hecho habíamos empezado a escribir algún tipo de pay pero o mini libritos con la experiencia de esto que nos parece que es muy interesante y realmente estamos muy contentos con el resultado no tenemos nada ahora pero tenemos planeado hacerlo ok Carlos Castillo nos pregunta ¿cómo evalúan el desempeño de los trainees además del proyecto y producto final claro dice ¿la evaluación es intermedia o hasta el final? no en realidad claro la evaluación se hace durante el proceso de entrenamiento en las retros y en las demos ahora digamos que ya pasaron a la etapa de trabajar acá arriba en el proceso normal como cualquier otra persona digamos el día a día y la calidad del trabajo ¿no? o sea pero durante el proceso es en las demos y en las retros se habla de de todo en general o sea de cómo salió el producto y de cómo está saliendo el proceso bueno acá me preguntan cómo se aplica a perfiles que no cuentan con conocimientos técnicos sobre ciertas tecnologías los chicos estos salían de una tecnicatura que es una es son prácticamente un colegio secundario no sé cómo es en México pero tienen con 17 18 años solamente tenían conocimientos de programación de una tecnicatura no habían hecho aplicaciones de tipo de ensayos de facultad ¿no? de hacer una pequeña aplicación que muestra una página y además no tenían grandes conocimientos si bien es verdad eran chicos con una muy alta capacidad para aprender los resultados de la retrospectiva se miden al final de cada iteración como cualquier retro o sea en la retro nosotros lo que se habla es de las cosas hay varias formas de hacer retros ¿no? nosotros preferimos la la que cada uno escribe cosas que le parecieron que tuvieron que fueron positivas y cosas que le parecieron negativas después cada uno pasa a un pizarrón o a algún lugar y las las pegan al pizarrón y cuenta sobre esa sobre ese ese ítem en particular después al final cuando todo el mundo lo mostró sus ítems y los pegó en positivos o negativos obviamente se agrupan los que son similares y después después se vota ¿no? por ejemplo cada uno tiene tres votos y vota cuáles de esos ítems queremos que son negativos los positivos se mantienen de los que son negativos queremos mejorar lo que tenemos es un no es lástima no tengo ninguna foto tenemos un pizarrón con caritas contentas y tristes donde pegamos cada cada ítem y en los tristes tenemos aquellos que nos comprometimos a resolver que fueron los más votados durante la votación en la retro la idea es que obviamente está pegado y en el siguiente retro no tiene que volver a aparecer lo mismo sino si después de dos retos aparece el mismo ítem ahí tenemos que prender una alarma ¿no? bueno acá ok ¿alguna pregunta más? Leonardo nos pregunta Armando ¿qué hay acerca de la rotación de personal en trainers? todavía no nos pasó digamos nosotros en general hasta hace cuando hasta que empezó esto solíamos contratar gente de nivel senior o superior ¿no? gente absolutamente autónoma que prácticamente le estamos como es la empresa y se pone a trabajar inmediatamente en cuanto a tren son los primeros que tenemos con este proceso y hasta ahora no roto ninguno no lo sabemos pero sí imagino que con respecto a la inversión si después de que pasan los 3, 4, 5 meses de entrenamiento si inmediatamente se van sería una una muy mala muy malo retorno de inversión ¿no? pero no ha pasado todavía por suerte ok nos pregunta Luis Silva si programo a la vieja escuela usando PMP ¿no puedo utilizar Scrum? no al parecer perdimos a Leonardo permítame un momento vamos a darle de nuevo el acceso hola listo te escuchamos Leonardo sí perdón la pregunta ¿cuál era? la pregunta te repito dice déjame lo encuentro por aquí estaba dice Luis Silva si programo a la vieja escuela usando PMP ¿no puedo utilizar Scrum? ¿qué sería? no conozco la terminología PMP como viene acerca de este project management no sigo sin entender ¿qué significa? perdón bueno es bueno es como ¿cómo te puedo decir? metodología es de del PMI es el instituto de project management hay dos cosas hay una metodología digamos esto en cuanto a metodologías ágiles y no tan ágiles hay una cosa que es que es clave acá que es el micro management o sea estar encima de lo que hace el desarrollador versus en las daily meetings pregunto o cada uno me cuenta lo que hace y en las retros pregunto o sea es una cuestión de cuán lejos estoy de estar haciendo micro management sobre la gente eso es digamos depende de que tan lejos estés seguro que un proceso así si vos estás todos los días preguntando o pidiendo que te muestren lo que están haciendo no va a funcionar porque ¿cuál es la idea? que durante el largo del sprint sea una semana dos o un mes no haya interrupciones ¿no? si hay algún tipo de comunicación que hace falta o alguna cosa se usa el Scrum Master que sirve de barrera para ese tipo de cosas ¿no? pero durante el sprint no es lo aconsejable interrumpir o hacer micro management para eso están los momentos de comunicación ¿no? que pueden ser las delimiting pueden ser refinamientos del backlog una vez por semana las demos las retros y las plannings ¿sí? pero todo está unboxing y durante ese tiempo se hace eso o en este momento hablamos en este momento trabajamos en este momento hacemos una demo etcétera ¿no? no sé si responde la pregunta no sé si responde